Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos a Despierta Tarot. Esta es tu lectura general. Aplica solo una o ascendente en tu signo Libra. Ya sabes, por si conoces esos signos de tu carta natal, para que los puedas ver también en la pestañita videos de mi canal. Te puede dar mucha información ver esos otros signos. Yo le pongo la fecha de octubre, pero ya sabes que cuando tú llegues a este video, es porque obviamente algún tipo de mensaje tiene que haber acá para ti. Libra, toma lo que te vaya resonando, obviamente. Esto es así. Vamos a ver tu energía general, tu entorno, economía, trabajo, todo lo que sea eso de dineros. Y por supuesto vamos a ver la parte amorosa. Haciendo dos grupos. El primero va a ser para los que están completamente solteros o solteras en el momento de ver el video. Y el segundo grupo, Libra, es para los que ya tienen una relación de pareja. Vamos a ver cómo se ve esa energía para ustedes en este periodo de tiempo. Comenzamos. Libra, sol, luna, ascendente. Voy a sacar una carta acá. Esta carta me va a mostrar la energía principal, lo que va a regir todas las áreas de tu vida. Es una energía muy linda, es una energía que es positiva, ojo, es buena, que implica cerrar, dejar algo atrás. Lo vamos a dejar por acá. Porque con esta carta voy a unirlas. Todas las columnas que vaya haciendo. Entonces yo veo acá un fin. Un fin de algo, de un ciclo, de una relación, de una forma de ser, de una forma de mirar las cosas. De un periodo también puede ser difícil. Mira, con esta carta puedo ver un periodo difícil que has venido transitando. Siento que ya lo has venido transitando. No necesariamente que se manifieste algo súper, súper difícil este mes, sino que es algo que se viene arrastrando. El mundo está raro, Libra. Ya sabemos que hay una pandemia. Los proyectos se han puesto cuesta arriba. Hay una sensación acá de me ha costado un montón. Sin embargo, te veo, Libra, muy rodeado de personas que te quieren, que te estiman. Ojo, a nivel familia, a nivel trabajo, a nivel amigos, pretendientes también. Siento que por mucho que algo te esté costando, y ese algo lo dejo abierto porque tú sabes que es lo que más te ha costado últimamente. Lo económico, lo amoroso, ok, bien. Es como que vas a decir, bueno, es parte de lo que me toca vivir y siento que la mirada, quizás, de cómo miras los problemas, es la que tú vas a empezar a dejar atrás este mes. En muchas partes del mundo empieza la primavera, viste, el último quincena de septiembre. Entonces, todo ya octubre está con esta nueva energía. Yo sé que para el otro hemisferio no, pero hablo esa energía de decir el invierno queda atrás, independiente de que sea o no primavera donde tú vives. A eso, eso es el ejemplo que quiero dar. Vas a sentir ese calorcito de decir, wow, siento que a lo mejor lo más difícil todavía no se va del todo, pero hay una tendencia en que se está quedando atrás. Se está quedando atrás. Con respecto a lo que son tus personas cercanas, tu entorno, yo te digo que quizás puede haber algún tipo de discusión, o si tuviste algún tipo de discusión o pelea con alguna... Mira, yo siento que puede ser mujer o energía femenina. Hay acá. Puede ser un hombre con mucha energía femenina. Te doy esas dos características, tú ve. Pero el elemento acá es una persona que no vive contigo, que incluso tal vez ni siquiera vive tan cerca de ti, pero que en algún momento hubo problemas. Es una persona que siento que tiende a sacar provecho o a querer sacar provecho. Este mes puede ser que se manifieste cerca tuyo para sacar provecho de algún tipo de situación. Libra. Hablando de más. Entonces, puede ser que te dé rabia. Porque se me hace que es de estas personas que mete cizaña en oídos cercanos a los tuyos. No, no sabes. Libra tanto. Libra esto. Libra lo otro. Puede ser una persona de signos de aire, de fuego. O Tauro. Se coló ese signo. Ten cuidado. Ten cuidado. Yo siento que es un mes para que, como dice la carta guía, conclusión, de verdad que si puedes cortar vínculo, siento que es una forma saludable de lidiar con esto. Porque es una de las personas que a lo mejor tiende a ofenderse. Tú haces algo o dices algo y lo toma muy personal como un ataque y puede que agrande los temas. Por eso, una persona de estas características te dice, ojo, cuidado, precaución. Este mes. Este mes. ¿Cómo debería actuar Libra? Toma una actitud placentera. Si en algún momento el contacto con este personaje te va a quitar eso, el estar tan librianamente bien como tú sabes que es, a pesar de los problemas, no te sirve. No te sirve este vínculo. Tienes que tomar algún tipo de decisión o de acción para enfrentar. Porque puede ser que tú no tiendas a dar un contraataque o no lo hayas hecho en el pasado. Siento que este mes te va a impulsar un poco a que a lo mejor lo hagas de alguna manera, a tu modo, por supuesto. Ahí ve tú qué quieres hacer realmente, Libra. Bien. Economía, dinero, trabajo para los librianos. Hasta, mira, si no estás con trabajo, yo siento que viene un trabajo que, o al menos una propuesta de trabajo, no aquella propuesta con la que vas a jubilarte, pero al menos hay algo. A través de alguna persona que tú conoces, amigo, ex colega, mueve los hilos, va a aparecer un movimiento laboral. Quizá no va a cumplir todas tus expectativas y como te digo, no va a ser de mil años el trabajo, pero te va a ayudar a moverte a hacer algo, al menos en este tiempo. Para los que son independientes, puede ser que haya una persona que te diga que quiere un servicio tuyo o un producto tuyo y después se tire para atrás, se retracte. Entonces yo te diría, no cuentes con esos clientes de palabra hasta que de verdad no esté concretado el trato y pagado. ¿Ya? Porque puede ser que tú digas, ay Dios, ¿por qué confié? ¿Por qué conté con este dinero? Por ejemplo. Eso aplícalo a todas áreas. Lo mismo si trabajas en un lugar donde te corresponde vender. Si alguien te dice, sí, sí, lo voy a hacer, voy a comprar. Hay una demora. Hay una demora. No lo pienses como dentro de lo que sería el parámetro de las metas de este mes. Hay una tendencia a que, sí, si son amistades, puedan llegar a cumplirte, pero más tarde de lo que te dicen. Más tarde de lo que te dicen. ¿Ok? Ahora, yo no veo despidos acá, pero si tú estabas pidiendo algo en tu trabajo, lo que sea, más horas, aumento, cambio, algo que tú le pediste a la autoridad, te están diciendo, puede ser que se retrase también la resolución de esto, algo que tú estás pidiendo. Entonces, en este mes se te exige, o se te pide, mejor dicho, no se te exige nada. Se te pediría paciencia, Libra. Paciencia con los procesos, paciencia con los tiempos. Que no te afecte emocionalmente. Porque hay una tendencia acá, pequeñita, pero tú sabes cuál es tu punto emocional en cómo te afecta el área laboral en tu vida. Y puede ser que te afecte un poquito. Tranquilo, te diría tranquila. Vienen buenas noticias, sí, pero para ser justo, creo que van a llegar más tarde que temprano. Bueno, respecto al área laboral, respecto a proyectos, respecto a peticiones que tú estás haciendo a algún jefe, por ejemplo. ¿Ok? Yo te diría, en respecto a dineros, sé medido, sé más frío este mes para con los gastos. Es mejor prevenir que curar, dicen. ¿Ok? Es mejor prevenir. Si tú pensabas este mes comprar algo o hacer algo específico con el dinero, te dicen, ¿por qué no mejor esperas? Siento que sería como más prudente, más estratégico, esperar un poco más. ¿Ok? Con respecto a todo lo que son tus proyectos laborales, toma una actitud liberadora. A lo mejor si estás teniendo mucha expectativa, esto te puede generar ansiedades. Es como que déjalo en manos de Dios también. Confía. 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 Por eso esta energía de la conclusión puede ser también dejar atrás una forma que tú tenías de relacionarte con el dinero o con lo que es tu trabajo. Libra. ¿Ves? Ahí tú tienes que ir viendo cómo te calza lo que es esta mirada energética de este periodo de tiempo. Vamos a ver el amor, ¿te parece? Voy a dividir en dos grupos. Primer grupo. Libra, soltero, soltera. Libra en soltería, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para ti de aquí en adelante? ¿Qué viene para ti, Libra, soltero? Bueno, vamos a ver, de aquí hasta que termine este periodo de lectura. Ajá. Mira, Libra, ya sea que salgas con mujeres o con hombres, me está mostrando ambas energías presentes para ti. Y está la posibilidad de que pueda haber algún tipo de romance. Yo con estas cartas te puedo decir que se podría dar algún tipo de, ojo, te gusta o no, amistad con beneficios, amistad con derechos, se dice en algún otro lugar. La posibilidad está. Yo siento que la persona que tú vas a manifestar o que vas a atraer este mes puede ser de signos de fuego. Libra, podría ser Aries, Leo, Sagitario, un cáncer, Tauro y otro Libra también podría manifestarse. Y siento que esta persona te puede provocar cosas, te puede atraer, te puede gustar mucho. Es como que me gusta lo que veo, pero no sé si tenga todo lo que yo quiero realmente para quizás algo más serio. Viste que uno tiene una lista como de cosas que dice si la persona que esté conmigo tiene que tener esto, esto, me gustaría esto, lo otro. Sean características interiores o exteriores, eso lo ves tú. Pero esta persona es como que a lo mejor no va a lograr el mínimo requerido, entonces como que vas a estar, ¿qué hago? ¿Me lanzo acá o no? Porque hay la posibilidad de algún tipo de aventura pasional, muy entretenida, muy divertida, romántica, pero ojo, al menos la energía de este mes no se ve de larga data. ¿Ya? Pon ojo, Libra, porque puede ser que este personaje que tú vas a traer, ojo, no tienes que hacer nada fuera de lo común. Obviamente no quedarte encerrado viendo tele, ahí no llega el repartidor de la pizza a golpearte y decirte, Libra, tengamos una cita. Es como que si quieres abrirte a salir a caminar, si quieres abrirte a que alguna amiga te mande el teléfono de algún amigo, si quieres abrirte a algo de redes sociales, lo que sea, viste, que mueva las energías, aparece una persona, me está diciendo. En la rutina que tú tienes en tu día a día, en tu mundo, esta persona puede aparecer, a través del área laboral también me habla. Una persona muy buena onda, pero muy buena onda, pero con tendencia a, así como conecta contigo y tú vas a decir, wow, cómo me divierto, de la buena forma. Esta persona puede tener una tendencia también a conectar con otras personas paralelamente en este mes. Yo no te digo que eso se le pueda pasar o no, todos podemos cambiar para mejor, por supuesto, pero es el formato de su energía que me lo están mostrando para ti, y tengo que decírtelo. Pero puede surgir, repito, algo divertidísimo. Cuida lo que es tu ansiedad. Se te puede disparar la ansiedad con este vínculo. Si te permites, viste, comenzar algo. Obviamente sin etiqueta, sin etiqueta, no veo etiquetas este mes. Pero bueno, ¿cómo le vamos a poner al video? Hay acá un romance en potencia. Libra, un mensaje para ti. Ángeles del romance. A ver, salió. La voy a respetar. Ángeles del romance. Ok. Me dicen que tu vida amorosa, al menos este mes, este tiempo, va a estar influenciada por todo lo que tenga que ver por el tema de tu carrera, de tu oficio. Quizás tu energía o tu mayor foco, ojo, o el de la persona que tú atraigas va a estar ahí, en lo que es tema de, viste, producir dinero, trabajar, etc. Son temas delicados. Estamos en tiempos delicados. Sin embargo, esta situación te llama a que tengas fe. Confía. Bien, por mucho que se te diga que es una persona que a lo mejor en este mes no anda buscando algo serio, que está conectando con otras personas también, que tiene su agenda oculta. No quiere decir que es una mala persona. Yo no veo acá energía para que yo te diga, quiere hacerte daño o te lo va a hacer. Yo te diría, deja las cosas claras de principio. Es como que no te sobre ilusiones y no sobre ilusiones. Viste, cuentas claras conservan la amistad. Es como ya saber de antemano a dónde voy. Y si después, bueno, muta este vínculo a otra cosa, bueno, bienvenido sea. Si es que te agrada seguir ahí. ¿Ok? También yo te preguntaría, Libra. ¿Hay alguien en tu corazón? Porque hay una tendencia acá de tener algo escondidito en tu corazón que a lo mejor no quieras ver emocionalmente hablando. Puede ser un ex, puede ser una persona con la que no puedes estar. Revisa también emocionalmente eso. Quizás es tiempo de soltar, dejar atrás, viste, la energía del cierre. Eso lo manejas tú, eso lo decides tú. Esta no es la lectura de expareja. Para eso yo tengo una serie exclusiva que tú preguntas por un ex en específico. Ahí puedes mirarla en mi canal, la del mes que te corresponda. Para ver qué pasa, qué onda ahí. ¿Cómo debería actuar Libra? Este mes, Libra soltero, una actitud auténtica. Viste, siempre con la verdad. De frente. En serio, de frente. Decirle y exigir que te digan la verdad. Ok. Vamos entonces al segundo grupo que sería Libra en pareja estable. Libra ya en pareja estable, no importa la etiqueta. Matrimonio, noviazgo, amantes. Pero que son estables. ¿Qué va a pasar para los Libras que ya tienen una relación estable este mes? Hasta finales de octubre. ¿Qué va a pasar? Mira tú. A ver, yo veo acá una sensación de darte cuenta, y quizás no este mes, de que la relación entre ustedes dos está en crisis. Veo una crisis. Acá toma mucha fuerza esta energía de andar pensando profundamente en que tal vez ya llegó el tiempo de decir adiós. Es como que se huele en el aire esta cosa de él. No nos estamos diciendo todo. Quizás alguno de los dos realmente quiere terminar este vínculo. Yo lo veo. Siento que es como que emocionalmente ustedes ya se están distanciando. Lo notas así. Sobre todo si hay un géminis metido acá entre los ex. Está muy potente esta energía Libra. También me habla de los grupos acá que pueden estar siendo pareja de otra persona en larga distancia. Están lejos. Diferentes ciudades, diferentes países. Está eso de... Siento que es inevitable el... La distancia. Acá es como que tienes que tomar decisiones. Libra. Y hay una sensación de postergar. Hay una sensación de que no se dice todo. Y acá, obviamente, cuando me sale energía de esconder algo, es porque esta energía puede ser manifestada a través de ti. Que tú no digas todo. O que tu pareja esté haciendo cosas detrás tuyo que no te quiere blanquear, no te quiere expresar. Hay un cuesta arriba. Hay una sensación de que lo que tuvimos en algún momento, que fue, viste, genial, bonito, hermoso, por algo, están juntos, se ha ido por la borda. Por las indecisiones. Por esta sensación de que la persona no hace lo que tiene que hacer. Si ustedes, por ejemplo, eran amantes o una relación que tú querías que subiera en lo que es compromiso, siento que esta persona no hizo la jugada, no demostró jugársela. Esto puede ser leído viceversa. Ojo, si tú vienes ese cross-watcher mirando al revés, tienes que ver cómo te va resonando, Libra. Pero te digo, es una situación delicada, complicada, que podría tender a aumentar esta sensación de que estamos súper lejos, aunque sigamos siendo pareja. Para algunos de ustedes puede llegar a ser ya a la distancia. Ojo, no te digo para todos porque yo estoy consciente que es una lectura general. Dame un segundo. Saqué una carta para aclarar y me vuelve a salir la misma energía que saqué de guía. La 21 es la misma energía. El globo que me habla, me está diciendo, hay principios, pero también hay horas de poner finales. Para que nuevas cosas puedan ingresar a tu vida, para que nuevas cosas vengan más adelante. A veces situaciones tienen que quedar atrás. Ya, porque acá hay que hacer un cambio, acá hay un tema también de empatía. A lo mejor no dan el brazo a torcer una de las partes, ¿viste? Orgullo. Inmadurez. No elegir. No elegir. Yo te diría, moviliza este vínculo. Haz algo. Porque si no haces nada de forma activa, hablar, decir, esto no tiene tanto futuro. No lo tiene Libra. Está complicadísimo. Un mensaje para Libra respecto a este vínculo, a esta relación. Un mensaje para Libra respecto a su relación. Me dice acá que todavía hay pasión entre ustedes dos. Me muestra la energía de los niños. Ojo, ustedes pueden ser que tengan hijos o quieran tenerlo. O que alguno de los dos se esté comportando como un niño. De forma lo que te explicaba. En forma inmadura, en forma un poco caprichosa. Entonces te dice, anda, haz tú el gesto, el gesto romántico. Exprésate. Acá dice expresa tu amor, pero es di, habla. Sea lo que sea que tengas que decir. Es parte del crecimiento. Es parte de la maduración. Libra. Porque cuánto tiempo más puedes mantener esta situación así como está ahora. Es como una torre que se está cayendo. A pedacitos. Así lo siento este vínculo. ¿Cómo debería actuar Libra? Toma una actitud proveedora. Y sí, dale los argumentos. Exprésale. A tu otra parte. Todo. Porque hay una cosa como que... Se están volviendo un poco extraños. El uno con el otro. Y no está buena esa energía. Ya sabes. ¿Ok? Bueno, Libra. Te agradezco si estás viendo hasta acá. Te agradezco suscribirte al canal. Dejar comentarios. Hacer like. Compartir. Te dejo mi correo. Por si quieres una lectura profunda, privada. Mi correo es tarotdespierta.com No tengo twitter, no tengo facebook, no uso whatsapp. Solamente me comunico a través de ese correo electrónico. Y de mi única cuenta de instagram tengo solo una que es arroba despierta guión bajo tarot. Si no lo captaste, tengo... Dejé el vínculo escrito acá abajo en la descripción de este video. Bien. Nos vemos, Libra. Un abrazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!